En los espacios donde se legisla la reforma educativa. Creemos y sabemos que la lucha se da en las calles y que la posición de este magisterio oaxaqueño y de la CENTE es el de abrogar definitivamente la mal llamada reforma educativa. En ese sentido compañeros, hoy estamos de manifiesto en este día primero de mayo que es de lucha y de protesta en la que recordando a los mártires de Chicago, de Río Blanco estamos hoy protestando, estamos luchando y a la par estamos exigiendo que esta reforma y que esas promesas de campaña que en un momento se hicieron se lleven a cabo y que de alguna manera la posición que hoy tenemos como colocadora nacional sea la de la parte de esta montaña. Y hoy está prometiendo que está en su estado en este día, el mundo desestimado a partir de esta montaña. de la columna mundial de Bogotá. La descripción es como el tiempo que ahora